El tercer puesto tiene dueño en la Copa América. La medalla de bronce es para Colombia. Llegué a YouTube. A partir de ahora pueden empezar a interactuar conmigo también aquí. Los invito a que se suscriban al canal oficial de Martín Lieberman. Gran partido se jugó en Brasilia. Independientemente de creer que les habla que es un encuentro que no tiene mucho sentido el tercer puesto. Ahora les explicaré por qué. La verdad es que fue un partido fenomenal. Y justamente creo que se puede dar esta clase de partido porque no tienen mucho, mucho que arriesgar. Porque la presión no es la misma, porque pueden atacar y quedar descompensados, porque pueden ir a buscar el arco de enfrente y quedar desbalanceados. En todo caso, ¿cuál es la consecuencia? Ser tercero, ser cuarto. La verdad que es casi lo mismo. Yo invitaría la reflexión a los organizadores con respecto no solo de esta Copa, las copas en general cuando hay un tercer puesto. Está bien que en teoría el tercer puesto se lleva una medalla. Esto sobre todo en los Juegos Olímpicos. Y el cuarto se lleva nada o los laureles. Pero me parece que es un puesto que debiera, para tener mucha más atracción el partido, debiera tener algún tipo de connotación. Y no hablo de lo económico. Está claro que ser tercero te da más plata, te reditúa más que ser cuarto. Pero un premio deportivo. No sé cuál. No sé cuál. Tampoco estoy para eso. Pero invitaría a aquellos que organizan a reflexionar sobre qué premio deportivo podría hacer que el encuentro tenga otro valor. Porque yo les aseguro que los jugadores hoy, en el primer tiempo, sobre todas las cosas, lo jugaron al trotecito. Se notaba tal vez que Perú estaba un poco más decidido y que lo ansiaba más. En el segundo tiempo vimos a otra Colombia. Pero el tercer puesto es un encuentro donde los dos vienen de caer. Los dos vienen de un golpe duro. Los dos vienen de terminar con el sueño de la final. Entonces me cuesta entender dónde encontrar la motivación para este partido. Dónde seguir trabajando después de haber perdido las semifinales ambos en lunes y martes. Digo, de dónde saca las fuerzas, las ganas, el deseo para el viernes ir a jugar un partido que al mismo tiempo es un partido que no se juega por nada. Por eso, en las últimas horas en redes sociales, en arrobalivermanmartin, estuve interactuando con muchos de ustedes y les preguntaba qué opinan del partido por tercer puesto. Entendiendo yo que es un encuentro que no tiene mucho sentido. Ahora, como no tienen tanta presión, lo jugaron de una manera notable. Pero esa manera de jugarlo también tenía que ver con la descompensación, con el desequilibrio, con mal retroceso. Porque hay goles que no se pueden dar en forma natural. Fíjense lo mal parado que queda Colombia en la apertura del marcador de Perú. Muy mal parado queda Colombia. Cueva hace lo que quiere con los defensores colombianos, con Jerry Mina. Lo habilita Yotun, que está absolutamente solo. Y esto tiene que ver con lo que les decía del partido. El partido es un encuentro que te invita a, no voy a decir a bajar los brazos, pero sí a claudicar en la concentración, a no estar tan metido. No puede pasar que aparezca tan solo Yotun, que salga Vargas y la defina con tanta facilidad. Entre paréntesis, un golazo impresionante el de Yotun. Así como tampoco puede ser que Galleses esté tan dormido en el empate de cuadrado. Porque era un tiro libre normal, es una ejecución hasta sin mucha violencia. Y al palo de la barrera y un remate no tan esquinado. Insisto en esto de la relajación, ¿no? Y de no estar tan compenetrado, tan metido, tan concentrado. Dándote cuenta que es un partido clave y que es un momento decisivo. El segundo tiempo fue maravilloso realmente. Por lo menos así lo viví yo. Desde el empate de cuadrado en adelante creo que el encuentro fue muy emotivo. Y confirmó, confirmó algunas cosas. Por ejemplo, que Luis Díaz está en el podio de la Copa. El colombiano Luis Díaz, el jugador del Porto, está en el podio de la Copa América. Ya había hecho méritos suficientes. Pero si algo le faltaba para que lo elijamos entre los mejores tres jugadores del campeonato. Era sin lugar a dudas la actuación de hoy, que fue consagratoria. Y ahí alguien rápidamente dirá, viste Martín que tiene sentido el partido en Puerto. Es el puesto Díaz confirmó que es un crack. La verdad que sí. La verdad que si el partido por tercer puesto sirvió para confirmar que la Padula es un delantero notable, pero notable. Y que Luis Díaz está para pisar fuerte en Europa. Bienvenido a partido por tercer puesto y tal vez debiera revisar yo, si tengo razón o no con lo que escribí. La verdad que lo del jugador que milita en el Porto, el número 14 de Colombia, es de otra dimensión. Creo que una de las grandes cosas que se lleva a Colombia de la Copa América, más allá de la tercera ubicación, es haber llegado a la semifinal, haber jugado muy bien frente a Argentina, haber merecido tal vez incluso un poco más en los 90 minutos. Y sobre todas las cosas, llevarse a Luis Díaz para la eliminatoria, a Luis Díaz, la vuelta de Radamel, no sé qué pasará con James. Algún día Zapata y Muriel tendrán que volver a hacer goles. Algún día Borré hará goles. ¿Por qué es increíble la sequía colombiana con los delanteros? Si no hubiera aparecido Luis Díaz que termina la Copa con cuatro. No hubo un gol en Zapata, no, no. El otro día un jugador, un ex jugador colombiano, no voy a decir su nombre, me decía, ¿cómo crees que ganemos Martín si nuestros delanteros no le hacen un gol a nadie? Digo, no, pero Dubán, ¿cómo exige? Sí, pero ya lleva 11, 12 partidos sin goles. Y la verdad que eso es muy preocupante, pero hay cosas positivas. El nivel de Wilmer Barrios, a mi gusto, muy floja la Copa de Jerry Mina y Davidson Sánchez. Notable la de Ospina otra vez. Me gustó Muñoz. El lateral izquierdo, improvisado de Tecillo o Fabra, creo que está bien. En la mitad seleccionó Mateo Zuribe, pero Cuellar fue un buen compañero para Barrios. Creo que Cardona tiene que presentarse en mejor condición física, no aguanta los partidos y tiene que sacarse por lo menos 5 o 6 kilos de encima. Para Colombia y para Boca, no porque le vienen cosas importantes a Cardona, porque su calidad está fuera de discusión, su calidad está intacta, es un crack. Pero así no se puede presentar, dale, Edwin, Edwin, vos podés estar mejor, otra línea, otra forma. Y como tiene impotencia porque físicamente no da, termina recurriendo a la infracción, al golpe artero, a la tarjeta amarilla siempre. Y eso no puede pasar. Lo de los delanteros ya dije, preocupante, los delanteros colombianos le hacen un gol a nadie. Y esto hay que trabajarlo. Borré en River es el máximo goleador de la historia de Gallardo. En Colombia juega a 40 metros del arco. Es muy difícil así. Creo que el partido de hoy estaba para cualquiera. Del otro lado hay un buen síntoma para Gareca. Creo que Gareca se va mucho más tranquilo de lo que llegó de la Copa América. Se va mucho más tranquilo de la Copa América de lo que llegó sin ningún lugar a dudas, porque hay confirmaciones. Era todo una incógnita la Padula cuando se presentó hace unos días, unos meses, en la eliminatoria. Llega un ítalo peruano nacionalizado y cómo nos irá, nada menos que en lugar de Guerrero usará la 9. Y la verdad que la Padula fue un jugador completísimo, completísimo. Merece jugar en un equipo importante de Europa. Aguanta bien de espalda, tiene buena técnica, no se queja, no llora. Pelea solo contra los centrales porque el Tigre lo manda como el llanero solitario. Juega solo la Padula arriba. Está bien que Carrillo es un gran desahogo por acá. Que por acá te llega Chotun, que aparece Cueva y no sabes por qué es impredecible. Que Tapia en la mitad cada día juega mejor. Los centrales estuvieron muy bien. El arquero, a mi gusto, es muy bueno. Es bueno, Gallese, claro que es bueno. Pero a veces tiene errores que te desorientan, te descolocan. Bien los laterales. Yo creo que Galeca se va mucho más contento de lo que llegó a la Copa América. Como nunca tiene la posibilidad de trabajar mucho tiempo, haber tenido este mes casi 40 días desde que se jugó la eliminatoria, esta doble fecha eliminatoria en el comienzo de junio hasta hoy, 10 de julio, estuvieron 40 días juntos y es un tiempo precioso, valioso, tanto para Rueda como para Galeca, de cara a lo que viene. Porque, como les dije los otros días, yo creo que Perú no llegó aquí a ganar la Copa América. Ahora, caballo que alcanza, ganar quiere. Llegás a la semifinal contra Brasil, le haces partido, te gana por la mínima diferencia, 1 a 0, y seguramente en el ómnibus de regreso al hotel, sentís que estuviste cerca, sentís que pudiste o que podías. Entonces, por más que no fue tu objetivo central, tu objetivo primario cuando viajaste a Brasil, sentís que pudo haber sido. Porque la verdad que Perú demostró en la segunda parte del torneo, no en la primera, porque en la primera termina goleado por Brasil. En la segunda parte, le jugó de igual a igual a todos. Le jugó de igual a igual a Colombia. Le jugó de igual a igual a Brasil. Sin ningún igual a dudas. Ha sido lo que hizo frente a Paraguay. Aquí el partido estupendo, con remontadas, se queda sin carrillo en el final, lo termina ganando por penales. La verdad que ha sido una muy buena Copa para Perú. También para Colombia. Creo que los dos se tienen que ir contentos. Me parece que es un detalle que el bronce es para Colombia. El bronce pudo haber sido para Perú perfectamente. El partido ya estaba en los penales. El gol de Luis Díaz, un golazo, otro más impresionante. En el medio fue el empate 2 a 2 de la Padula al minuto 82. Un cabezazo muy bueno de la Padula. Ya no estaba Gerremina. Creo que ahí se miraban quién lo tomo, lo tomo yo, lo tomas vos. Al mejor cabeceador que tiene el rival. Fue cuadrado, que es más chiquito. Y la Padula le ganó muy bien. Y cuando el partido parecía que se moría, se extinguía y habría que buscar otro tipo de definición. Un gol impresionante de Luis Díaz otra vez. El tercero, el segundo de Luis Díaz en el partido. El tercero de Luis Díaz en la Copa. Es increíble, no te puede pasar. No te puede pasar que un futbolista te haga un gol de saque de arco. Y en el último me parece que tenía que ver también con cierta relajación, desconcentración. Y no le voy a quitar méritos a Luis Díaz. Porque pega un zapatazo afuera del área, gigante, maravilloso. Ha sido una muy buena Copa para algunos equipos. Otros obviamente se tienen que ir mucho más preocupados. Pero todavía no voy a hacer la síntesis de la Copa, sino del partido por el tercer puesto. Y me parece loable, destacable lo que han hecho los dos. El bronce es para Colombia, pero creo que Gareca se va muy tranquilo rumbo a Perú. Que la gente en Perú estará muy feliz porque ve que su equipo está vivo. Porque todos sabíamos que Colombia está en carrera. Todos sabíamos que Colombia está en carrera para la clasificación. Está peleando el cuarto lugar. Está ahí, creo que por diferencia de gol, está abajo de Uruguay. Pero no sabíamos si Perú estaba vivo. Y Perú está vivo. Perú se va vivo de la eliminatoria. Eliminatoria de la Copa, rumbo a la eliminatoria. Eliminatoria a la que le queda un montón de partidos por delante. Entonces, Perú demostró que está vivo. ¿Qué es lo que no pudimos ver en Venezuela y en Bolivia, por ejemplo? Que no solo sostuvieron su magro nivel, sino que también lo acentuaron. A incógnitas con Ecuador, no fue una buena Copa de Chile. Creo que Paraguay se va mejor también del torneo. Y sobre todo las cosas, Perú. Porque Colombia ya estaba vivo. Colombia está ahí peleando con Uruguay. Uruguay deberá mejorar porque jugó una fea Copa. Pero volviendo al equipo de Gareca, creo que Perú está vivo. Y puede empezar a sentir que hay a qué aferrarse. Que tiene de dónde construir. Colombia, desde el punto de vista individual, tiene una riqueza que es comparable incluso con muchos jugadores de Brasil y de Argentina. Gracias por estar ahí. Les pido que se suscriban al canal. Que le den like a cada uno de los videos. Si les gusta el contenido, denle like. Suscríbanse. Coméntenlo. Pásenselo a sus compañeros, amigos, familiares. Y en redes sociales las seguimos todo el día. Arroba Libra Martín. Son mis redes. Ahí nos encontramos con muchísimo gusto. Que les vaya muy, pero muy bien. Son muy amables y es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.